¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mini World. El día de hoy me encuentro en el episodio número 25 de Visitando el Mundo de Suscriptores y esta vez me encuentro en el segundo mapita de María Pía Carrascal. Recuerden que su UID va a estar en la descripción del video para que vengan a visitarlo. Y también recuerden chicos que si desean que vaya a visitar sus mapitas deben escribir correctamente su UID en la casilla de comentarios del video Anuncio Importante. Y su mapita ya debe estar compartido en público. ¿Ok chicos? Bueno, vamos a ver el nivel de dificultad de este segundo mapa. Se llama Buscar la Palanca. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a mostrar el inventario. A ver qué dice aquí. Creado por María Pía y María 2.0. Jeje, las dos no llamamos María. Este juego es especialmente para Cecilia Juega. El juego se trata de buscar una palanca que se encuentra en un cofre oculto. UID de María Pía 260-255-27. Y la palanca la tienes que poner en el bloque que ilumina que está arriba de la puerta. ¿Ok? A ver, comida por las dudas, ¿vale? Panes deliciosos. A ver, vamos a ver María Pía qué tan difícil lo han... Bueno, voy a decir María para mencionar a las dos a la vez. A ver, vamos a ver. Nivel 1. A ver, esta palanca es por si no encuentras la que está escondida. A ver. Vamos a ver. Chicos, estoy subiendo. Ayer ya había subido un video de visitando el mundo de suscriptores. Pero como hay varios, 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 varios mapas que me faltan. Entonces voy a tratar de hacerlo un poco más seguido en vez de hacerlo interdiario, ¿vale? Por eso es que se sorprenderán ahorita. Porque si ayer ya lo publicaste, ya publicaste uno. Pues sí, hoy día estoy publicando otro mapita de ustedes. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cofrecito? Está complicadito, ¿eh? A ver. No puedo romper nada, ¿no? O sí. No has dicho que no puedo romper nada, ¿eh? Así que... Si es necesario, empezaré a sacar las hojas. A ver, a ver. ¿Dónde creen que está, chicos? Hay mucho... Hay muchas hojas, de hecho. Vamos a romper. Acá no está. Para ser el primer nivel ya está difícil para mí, ¿eh? Cobrecito. A no ser que lo haya puesto en la puerta y yo no lo haya visto. A ver. ¡Wow! ¿Dónde está? Ah, sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ¿ves? Sí tenía que sacar hojas, chicos. Así que... Porque si no, no hubiera podido tocar el cofre. Bien, bien, bien. Bien escondida, ¿eh? Pero... La cantidad de hojas delató. A ver. Nivel 2. Sospechoso, ¿eh? Sospechoso, ¿eh? Eh, más fácil que el anterior. Bien, bien, bien. Nivel 3. Ok, lo mismo. No. Ajá, ya te vi. Troleada. A ver, vamos a saltar. No, no. A ver, vamos a saltar al árbol de allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. O de repente... Yo creo que está ahí. No está ahí, ¿eh? De repente... Ahorita sigo pensando que estaba ahí. Solo que se han olvidado. María, qué mal, ¿eh? No, no. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cofrecito. A ver, ¿en qué árbol creen ustedes que está? Ya sabemos que ese no es. Pero tal vez esté en otro cofre en ese mismo árbol. Así que, a ver, chicos. Adivinen. Ese, ese. A ver. Ese sería 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Ustedes pongan 1, 2, 3 o 4. A ver, chicos. Hay mapitas simpáticos que he visto. Que voy a grabar. Pero la mayoría es de parkour. Y sí. O sea, por ejemplo. Hay uno que tiene una ratita. Ratatouille se llama. El mapa está bueno. De hecho, ya intenté hacerlo una vez. Porque son dos mapas. Así que, tal vez ese sea el siguiente. Que grave. Si es que puedo hacer parkour. Porque... Ah, el parkour... Es que cuando hago parkour. Y me equivoco mucho. Me caigo. Me pongo muy nerviosa. Y como dije ayer. Me tenso. Me tensa mi mano izquierda. Y ya no hago los saltos como debería. Y no me gusta. No quiero... O sea, no quiero estar repitiendo el video. O sea, para que ustedes no lo vean a cada rato. O este... Pues... Sí, igual puedo cortar el video. Pero no. Ya no sale así como natural. Entonces... ¿Dónde está el...? No se han olvidado de ponerlo, ¿no? Espero que no, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Si no, voy a tener que agarrar el otro. Voy a sacar todas las hojas. Si no, voy a tener que agarrar el de ahí. O no sé, en los árboles. Si la han metido en otro lado. Yo estoy acá, trepada. A ver, dos mil años más tarde. Mírala, mírala. Bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Me la hiciste, ¿eh? Me la hicieron, María. A ver, acá. Nivel cuatro. Ok. Uy, acá en el agua, qué fácil. Mira, ahí están las patitas. Es como uno fácil, uno difícil. Uno fácil, uno difícil. Qué guay se ve con el agua así, ¿no? Qué bueno que lo puse, de verdad. A ver, ¿qué hay acá? Ah, para distraer, ¿no? Bueno, vamos, vamos. Aunque, ¿quién podría dormir ahí? Ni un esquimal, creo yo, ¿eh? Nivel cinco. ¿Cuántos niveles tiene? A ver. No sé, me pareció que en la descripción decía diez. No lo leí, de verdad. Dije, perdón. Solo leí lo del comentario. Dijo que... María me dijo que estaba un poco más difícil que el anterior. A ver... A ver... El reflejo del cofre. A ver... Sí, se tira un poquito. Ah... Está un poco más complicado por el reflejo. Hay algo que me... Ajá. Bien, ah. Bien, 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 bien. Estuvo bien. Habrá un tercer mapita. Subirá la dificultad, María. Eso lo puede ver en el próximo episodio. Aquí no. Nivel seis. A ver. Acá está. Cuidado. ¡Ah! Me has puesto pinchos. A ver. Espero que no me mate porque no hay checkpoint. Eh, 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 eh. Ah, los pinchos de los... Ah, vale, vale. De los cactus. Yo pensé que habías puesto trampitas. Gracias por avisarme, ¿eh? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero ver. Hola. Uy, ya me spoileé con algo. Ya me spoileé con algo. Otra vez. Dice, cuidado con los pinchos y yo ir pinchándome. Otra vez. A ver. Ajá. Hay unos muy difíciles y otros que están así como más fáciles. Nivel siete. Estos deben estar abajo del... ¡Ah! Me asustaste. Eso no. Se va. Le... Vale. Muérete, muérete. Muérete, dije. ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! Oye, ya. Cálmese. Bueno, estoy calmado, dice. Ya, por fin. Ajá. Gracias. De hecho, me indicó dónde estaba el cofre, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias ya no, porque pues ya no está con nosotros, ¿no? Acaba de... De ir a un mejor lugar. Bueno, dicen que es un mejor lugar. Nivel ocho. No me digas que... ¡Oh! 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tú no estás invitado. Es mi papita. ¿Ok? Que María me lo ha hecho especialmente para mí y para todos mis suscriptores que quieran jugarlo. ¿Cuántos golpes tengo que darte para que mueras? ¡Ay, mía! Ah, a ver. Acá hay un hueco. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ajá! A ver. Tirito, tito. Amigo. ¡Qué bueno! Mira, este es un hueco escondite, por ejemplo. Está muy bueno. Muy bueno. Y la combinación de colores, la decoración. A mí me encanta. Porque, o sea, no es simplemente ver un color... ¡Ah, sí! Está iluminado de color rosa o de color amarillo y así. Pues tiene así como texturas distintas y eso está guay. Ah, esas escaleras ya estaba pensando que tenía que subir a algún lado, pero creo que es decoración. Nivel nueve. Tengo que ir a la luna. ¿Qué dice? Esta palanca ya sabe... Ya sabes para qué, pobrecitas. Ha tenido que escribir lo mismo cada rato. ¡Ajá! ¡No! ¡No! Acá ahí está, ahí está. ¿Lo ven? Pero no alcanzo. ¡Ajá! ¡Jejejeje! ¿Listo? Y este es el número 10, imagino. Voy a comer este pancito porque acá sí veo que está peligrosito. Creo, ¿eh? A ver. ¡No! ¡No! A ver, Cecilia. A ver, Cecilia. Cecilia, ¿por qué comes si tus piernitas están llenas? Sí, es la costumbre, chicos. Es la costumbre, lo siento. ¡Ah! Yo decía, ¿por qué me...? Es que eso... Este de acá, ese bloque resbala. Listo. No, es que... ¡Ah! ¿Cómo puedo hacer para...? Ah, ya sé dónde está. ¿O no? Ven. ¡Adiviné! ¡Ay! Se me trabó, se me trabó. A ver. Es que estaba ese bloquecito, entonces como que dijo... Es como que me dijera, ¡ahí está, ahí está! Necesitas eso para subir. A ver, esto aquí. ¡Ganaste! Pero hay una sorpresa más. Sube por el elevador hasta el último piso, ¿vale? Elevador. Ok. De hecho, está muy buena la decoración. Por hacer... Por estar más preocupada por buscar las palancas, no hemos admirado el paisaje. Así que chicos, están invitados a descargar el mapita de... Está la UID de María Pía Carrascal, pero estoy muy agradecida con las dos Marías. María 2.0 y María Pía Carrascal, de verdad, muchas gracias y espero que hagan otro mapita más si desean hacerme algún otro mapita, ¿vale? Piso 1. A ver... Ven, 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 ven. Qué guay, qué guay el elevador. Arriba. Hasta el último piso, dijo, ¿no? ¡Hala! Muy bien. Claro, y me está esperando un amigo. De hecho, va a romper la puerta, creo. A ver. Sí, está rompiendo la puerta. ¿Por qué rompes la puerta? ¿Eh? Se toca. Se toca la puerta y yo te puedo abrir. Y de hecho, creo que sí rompió la puerta, pero si ya estás aquí. ¿Por qué rompes la puerta? ¿Ya me estás viendo? ¿Ah? Eh, sí rompió la puerta. A ver. Cecilia juega. Qué guay. Qué genial. Muchas gracias, chicas, por darse el trabajo de hacer los mapitas, de verdad. Muchas gracias a todos, a todos, a todos los que ya han hecho mapitas. Y tengan paciencia, por favor, tengan mucha paciencia. Y también agradezco a los chicos que sigan respondiendo a los comentarios, a las personas que colocan su ID o por ahí que me reclaman que por qué no subes mi mapa. Tenga paciencia, chicos. Yo tengo que subir un video por cada día o algo así. Entonces, hay que tener paciencia. Son varios comentarios, ¿ok? Bueno, muchas gracias, chicos, por el video. Denle mucho, 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 mucho. De hecho, like, suscríbete a mi canal y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Los quiero, Cecilillers.